Y llegamos a un nuevo bloque de Más Positivo en este día jueves. Ya estamos con nuestros dos invitados, dos ex convencionales constituyentes. Fernando Salinas y Francisca Arauna nos acompañan ya en lo que es para conversar sobre este texto final de propuesta de nueva constitución. Ya a pocas semanas de lo que va a ser el plebiscito de salida. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Matías, muchas gracias por invitarme. Queremos saludar a todos los campesinos y campesinas en su día. Estamos acá en San Javier y para nuestro territorio Maule Sur, un afectuoso saludo en este lado de mañana, pero ya estamos acostumbrados. Perfecto, vamos a entrar en materia de inmediato. ¿Cuáles son las grandes diferencias, consideran ustedes, entre la propuesta que ustedes elaboraron con la que nos rige actualmente, la de 1980? Bueno, yo creo que hay cuatro grandes diferencias. La primera, y quizás la que abre toda una gama de posibilidades para el futuro, es el que actualmente tenemos un Estado subsidiario. Un Estado subsidiario significa que es el mercado el que define todos los requerimientos que tiene nuestra sociedad. Todo finalmente se define por precios, por inversiones de los privados. No hay garantías del Estado, sino que son los privados los que tienen que buscar la manera de garantizar sus propios derechos. La diferencia es con el Estado social de derechos, que es el Estado el que es el obligado a dar una serie de derechos a las personas, la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, y ahí hay una gran diferencia. La segunda diferencia es que la actual Constitución considera un Estado centralizado en Santiago. Allá se toman las grandes decisiones. En cambio, la nueva Constitución propone un Estado regional. Cada región es autónoma y decide sobre su futuro cuál es la manera en que va a desarrollar sus actividades. Y ahí yo creo que también esto es muy relevante, sobre todo para las regiones, que van a empezar a tener autonomía. Un tercer aspecto que para mí es fundamental es que en este momento estamos en un Estado extractivista, donde la economía se basa en la extracción de los bienes naturales. Y lo que queremos es que sea un Estado ecológico, donde realmente se respeten los derechos de la naturaleza y pensemos también en las futuras generaciones, a las cuales hay que considerar cuando estamos hablando de proyectos que consumen recursos que no son renovables. Por último, estamos en un Estado-nación que considera que todos somos iguales y se está proponiendo un Estado plurinacional, donde hay varias naciones, varias culturas y hay una manera de integrar esta cultura en un solo Estado, pero considerando las diferencias culturales y de tradiciones de las distintas naciones que tenemos acá, que son principalmente los pueblos originarios. Además de eso, se consagran mucho más derechos que el acto de la Constitución. Son 110 artículos, finalmente, lo que tiene el segundo capítulo, que se aboca justamente a derechos fundamentales. Mencionó el tema de un Estado ecológico. Justamente, la propuesta en el capítulo 3 tiene todo un capítulo dedicado a lo que es naturaleza y medio ambiente. ¿Cuál es, finalmente, la relación que existe entre ecología y ruralidad? Sí, bueno, partimos al revés, entonces hemos respondido, pero nosotros vamos pensando en que, porque hay mucho, igual, fake news o noticias falsas respecto a que nosotros estamos acabando con la ruralidad, con la vida campesina, y eso no es así. Queremos volver a las tradiciones del inicio, en donde se trabajaba en armonía con la tierra, con el agua y con el mar. Incluso la nueva Constitución establece que la ruralidad es una expresión de personas que transitan y que viven en un lugar y que están en armonía con la tierra, el agua y el mar. Entonces, nadie le está diciendo, porque hay muchos que dicen, ahora le van a obligar a cultivar a usted de una determinada manera, y eso no es así. Pero lo que nosotros nos estamos anteponiendo es a que en el futuro, si seguimos de esta manera explotando la tierra de la manera en la que lo estamos haciendo hoy en día, no vamos a tener tierra para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo, una transición a volver a las raíces de cómo se cultivaba antes, sin que nadie se quede sin tierra, sin que nadie se quede sin agua, porque de la forma en que lo estamos haciendo hoy, es pan para hoy y hambre para mañana. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, una manera de transitar, pero de manera progresiva también, aun cuando el cambio climático nos tiene aquí y la crisis climática está encima de nosotros, igual nosotros entendemos que la transición no puede ser de manera tan acelerada, porque la gente igual está preocupada en la casa. Y eso no es algo que la Constitución hace, sino que incluso las disposiciones transitorias establece expresamente que es una transición que vamos a ir haciendo y que la idea es que vayamos cuidando nuestros bienes naturales comunes, que son de todos y todas, para que después no nos quedemos sin ellos y la gente pueda seguir desarrollando sus actividades. Ahora, en este mismo capítulo, que es el 3, se establece lo que es el Estatuto de las Aguas, del artículo 140 en adelante. Mencionó algo importante, Francisca, relacionado con las fake news, hace poco en redes sociales, y algo preocupante, porque hace muy poco también lo salimos a reportear del Departamento de Prensa, de qué manera la gente se está informando de la propuesta final. Muchos dicen redes sociales, principalmente, por el tema de acceder, pero justamente son las redes sociales donde proliferan mayores fake news de ambos lados, incluso. Con respecto al Estatuto de Agua, había una relacionada que decía que los agricultores prácticamente iban a tener que, al ser concebido el agua como un elemento natural y ancestral, no iban a poder hacer uso del agua para lo que era el regadío de sus cultivos. Fernando, si nos puede aclarar también lo que se aboca finalmente este apartado del Estatuto de Agua. ¿Qué atribuciones se va a poder tener con esto? Bueno, eso es completamente falso. Lo que hay es un cambio, un cambio de régimen, por así decirlo, pero dentro del mismo contexto. Es decir, las personas, los agricultores que tienen actualmente concesiones de agua, van a tener la misma cantidad en autorizaciones administrativas. Es decir, no va a haber ningún cambio en una primera etapa. ¿Por qué se está haciendo esto? Por varias razones. Una, porque el agua pasó a ser un bien comercial y en muchos casos se consideraba como un elemento de especulación. Gente que tenía derechos, que los vendía, que los arrendaba, que los acumulaba. Y muchas veces las personas que tenían derechos se aprovechaban, digamos, de los que tenían menos. Entonces, ahora se está acabando el agua. Eso es algo que tenemos que tener claro. El agua va a ser cada vez menos. Entonces, en estos momentos, yo diría que prácticamente en ninguna cuenca existe la posibilidad de entregar los derechos que se otorgaron hace 30, 40 años, porque ya no hay la cantidad de agua que había en esa época. Entonces, al momento de acabarse el agua, de ir de a poco acabando, ¿quiénes pierden y quiénes ganan? Los que tienen más derechos se acumulan todo el agua, sabemos, en nuestra región. Se roban los ríos. Los ríos. Sabemos la cantidad de conflictos que hay que desvían el agua. Entonces, no hay manera de ser justos con el agua. Entonces, la idea es que el agua sea, primero, para el derecho humano al agua, el saneamiento, mantener los ecosistemas y después la agricultura. La agricultura, principalmente los pequeños y los medianos, que van a ser los que más van a tener problemas en el futuro y que ya lo están teniendo ahora. Entonces, la idea es distribuir mejor el agua cuando la cuenca empiece a fallar. Porque ese es el tema. Las cuencas van a... la disponibilidad de agua ya no va a ser la misma. Ahora, en materia de derechos, derechos sociales, que son bastante, y es por ello también la cantidad de artículos. Porque en un inicio, cuando se presentó el borrador, 499 dijeron, para una constitución, esto es demasiado. Finalmente se acotaron a 388, pasaron luego por este filtro de la comisión de armonización. En derechos sociales hay muchos contemplados. Y otros que quedan muchas veces a interpretación. Por ejemplo, lo que es el derecho a la interrupción del embarazo, al aborto. Sin embargo, esto dice que va a quedar sujeto a lo que establezca la ley. Hace muy poco, conversando con un abogado en el programa político, dijo que esto puede interpretarse de distintas formas. Que debió haber quedado estipulado hasta qué fecha se podía interrumpir un embarazo, porque no va a estar finalmente una ley contraviniendo lo que dice la Constitución. ¿Cómo se va a avanzar en esa materia, por ejemplo, Francisca? Oye, a mí me llama la atención mis colegas, porque qué bueno que somos todos abogados y abogadas. Todos interpretamos el derecho de manera distinta y por eso podemos tener distintas posturas, ¿verdad? En diferentes juicios, porque si no, del contrario, el juez decidiría por sí mismo. Mira, eso pasa de repente cuando no se lee la Constitución completa, ¿verdad? Hay una norma transitoria explícita que dice que ninguna norma que vaya en contra de la Constitución va a ser derogada, salvo que de manera expresa se establezca eso. Por lo tanto, lo que tenemos regulación hoy respecto a normas sanitarias y otras que regulan, por ejemplo, la interrupción del embarazo con las causales, no se va a acabar. Entonces, todas las normas tienen que tener su aplicación en la ley, porque esta es la norma fundamental que la tenemos acá y que trajimos regalitos para ustedes, para que la tengan. Todas las normas, este es el marco general sobre lo cual se va a empezar a establecer todo lo demás. Y se deja el legislador, pero en ningún caso se va a permitir, por ejemplo, a los nueve meses, porque eso ya es un infanticidio y la gente lo sabe. Por lo tanto, esto, por lo que hemos visto y la doctrina de la jurisprudencia que existe a nivel nacional, esto va a ser entre la semana 12 y a lo más la 24. Por lo tanto, la gente tiene que estar tranquila con eso. Y no va a pasar eso, porque lo otro ya es un infanticidio, un tipo penal que está regulado. Y quería hacer un alcance respecto al agua, porque de verdad que la gente está muy, muy preocupada. Sobre todo acá, que es zona agrícola, ¿no? La 35a norma transitoria dice que con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de agua otorgados con anterioridad se considerarán autorizaciones de agua. Y mientras no se dicte la legislación, se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Aguas. O sea que se va a mantener en lo actual hasta que se realice una modificación. Sí, y la propiedad tiene tres facultades, que son el uso, el gozo y la disposición. Por lo tanto, el uso va a seguir protegido. Entonces, la gente en sus casas tiene que estar tranquila con eso y también con el tema del aborto. Tenemos personas, representantes de la Iglesia Evangélica, incluso, que estuvieron en la discusión con nosotros y nosotras. Y entendiendo también, yo creo, defienden tanto la libertad, porque es como la consigna del otro sector, pero cuando hay que decidir sobre el cuerpo a nadie lo van a obligar a abortar, sino más bien es una regulación para las personas que lo quieran hacer. Pasa lo mismo con el tema de la muerte digna. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que nosotros regulamos y que lo dejemos el legislador, pero el legislador ya tiene normas bastante claras a nivel nacional y también a nivel internacional, que también seguimos mucho esa doctrina. Así que eso es para que la gente se quede tranquila en sus casas. Avancemos un poco. Existen derechos específicos, digo, que nos involucran como región rural. Ya mencionamos que finalmente viene a dar más atribución a las regiones, ¿no? Algo que quizás no nos gusta mucho a sectores de la política y que ya han manifestado su postura por el rechazo. Pero, por ejemplo, el gobernador regional, gobernadora regional en nuestro caso, ¿va a tener más atribuciones a futuro o va a tener mayor libertad de tomar decisiones en materia de lo que es gobernar dentro de la región? Bueno, sin duda que va a tener más porque el delegado presidencial que tenemos actualmente va a ir perdiendo de a poco sus atribuciones porque es un periodo de transición. Así se planteó cuando estaban los gobernadores y no se le dieron todas las atribuciones, sino que un delegado presidencial, mientras seamos un Estado centralizado, el delegado presidencial es el que en realidad manda en una región, porque somos centralizados. A medida que vayamos fluyendo hasta el concepto de Estado regional, los gobernadores van a empezar a tener las atribuciones que en general deben tenerse en la administración de una región. Entonces, este es un proceso lento, no va a ser muy drástico, sino que va a ir adecuándose y se van a ir traspasando esas atribuciones de a poco hasta que el gobernador tenga todas las atribuciones en todo lo que le corresponde a la administración de un ejecutivo regional. Perfecto. Ahora, vamos a ver de lo que es el sondeo actualmente de lo que son las encuestas. Sabemos que las encuestas no tienen la última palabra, lo hemos visto en las últimas elecciones que tuvimos el año anterior, con lo que fue el tema de primaria, después con la elección de segunda vuelta. Ha ido subiendo lo que es la opción a prueba, aunque se mantiene ahí unos puntos bajos, y los indecisos se mantienen como en el 10% y que podrían eventualmente inclinar la balanza hacia una opción o la otra. ¿A qué cree que se debe este aumento en el respaldo a la prueba en estos últimos días? Yo creo que es a que vayan conociendo el texto, porque la gente de verdad está muy interesada, hace poco salió que es un best seller. O sea, de verdad la gente está comprando mucho la nueva constitución, la está leyendo y al mismo tiempo se da cuenta que hay muchas cosas que le han dicho que es mentira. Entonces eso igual es un proceso súper fuerte cuando nosotros lo vemos reflejado en las personas y me dicen, ¿sabe que me han dicho tantas cosas y yo lo busco y lo busco y no lo encuentro? Le digo que eso es súper interesante. La gente se está informando y se está dando cuenta que es un buen texto. Yo estoy en la Comisión de Sistema Político, pero también en la de Armonización. Y es muy lógico que a lo mejor la gente dijera, porque le dijeron mucho mamarracho, y eso era como, yo decía, mi trabajo convertido en un mamarracho. Pero si nosotros, por ejemplo, acá los tres hacemos una constitución, dictamos una norma y tenemos que juntarla, obviamente van a quedar partes tuyas, mías y de Fernando, pero es muy difícil que quede tal cual o quede tan ordenado. Por eso era importante el proceso de armonización, para que las normas tuvieran el tema central y estuvieran bien desarrolladas. Y además la casa de todos y todas, como le gusta mucho decir, tiene que incluirnos a todos y todas. Y eso es lo que es la nueva constitución. Yo creo que la gente está subiendo la encuesta. Igual yo no confío de repente tanto. Cuando yo fui candidata no aparecía en la encuesta, Fernando tampoco. Y después yo saqué segunda mayoría distrital. Así que es complejo el tema. Yo creo que hay que informarse, hay que estar en los medios que son oficiales. Y espero que si las personas toman de manera informada, porque nosotros no hacemos como cierto evento, así como que le decimos apruebo nomás, sino más bien hacemos conversatorios, donde dudas como las que tú nos planteas hoy son las que más salen día a día. Y uno le va resolviendo sus dudas, le va mostrando el texto en sí y la gente va tomando su decisión. Y espero que el 4 de septiembre tomen una decisión informada que de verdad nos una a todos y todas, porque nos protegemos entre nosotros. Sí, un pequeño comentario. En la campaña del rechazo lleva más de un año. Un año, digamos, de que se rechaza incluso antes de que estuvieran los primeros borradores. La campaña la ha aprobado ya dos semanas. Ahora, recién se formaron los comandos, recién estamos hablando de la constitución tal cual es. Entonces ahora es donde se va a poder poner en la balanza la constitución del 80 y la nueva constitución con todas las cosas que son reales y no las fake news ni las noticias que están distorsionadas respecto a que se han instalado durante un año. Entonces, por eso yo creo que la prueba va a ir despejando eso. Ahora, otra de las noticias que se han difundido y que han entregado para ser como por la campaña del rechazo es que eventualmente, y así aparecía en un panfleto que se lo envié hace un tiempo a nuestro productor, no sé si lo podemos ver como para ir desmitificando, relacionado con el tema de las personas privadas de libertad. ¿Qué iban a poder resufragar? ¿Qué iban a postular a cargos públicos? ¿Qué hay con respecto a eso? ¿Qué queda consagrado en la constitución para ir también desmitiendo o corroborando algunas cosas que se han difundido en el último tiempo? Esa es parte de una norma que hicimos con varias compañeras en la Comisión del Sistema Político. Fue bastante complejo establecer quienes no pueden optar a cargos públicos y a mí me llama la atención que ahora ese sector esté tan preocupado cuando se abstuvieron en esta norma. Y nosotros queda superestablecido en el 172. No pueden optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, vinculado a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de fondos públicos y los demás que establezca la ley. Entonces no pueden optar a cargos públicos esas personas porque la norma en sí, el Código Penal establece específicamente como sanción que hay derechos que ya no van a tener. Entonces eso no es real. No pasa, no va a pasar y hay que leer siempre las normas de manera completa porque leer solamente eso y pensar que es limitado el catálogo no es así. Entonces eso es muy importante que la gente lo lea de esa manera. Y por ejemplo, porque a mí me preguntaron mucho por el tema de si los narcos van a poder optar a cargo de elección popular y eso es mentira. Eso está establecido como una sanción en el Código Penal, un tipo penal específico de sanción. Hay que hacer esa conjugación también. Que si bien se dice, dejaron muchos derechos fuera, a pesar de que consagra mucho más que el actual, pero hasta cierto punto esto tiene que ir complementándose con otros tipos de documentos que nos rigen como sociedad. Finalmente el Código Penal como mencionas y distintos otros temas. ¿No, Francisco? Fernando, por favor. Bueno, la Constitución es un marco, es una ley que habla más bien de los principios, de las grandes ideas que se quiere establecer y después la ley va al detalle. Entonces nosotros tenemos muchas leyes en estos momentos que están funcionando bien y que no son contrarios a la Constitución y van a seguir funcionando igual. Entonces, tal como dice Francisca, las normas hay que leerlas en el contexto de lo que son ya nuestra base legislativa, nuestra base legal que tenemos y los cambios tienen que ver cuando se habla de cosas ya más profundas, como lo que hablábamos delante, un Estado social de derechos, ahí están los grandes cambios. El resto son disposiciones que tienen que adecuarse a nuestra actual legislación y solamente aquello que va contra la Constitución, si es que se aprueba, eso sí va a tener que modificarse. ¿Tenemos la imagen, productor? Como para mostrarla, ir viendo punto por punto lo que alcancemos. Miren, ahí esto es un folleto que se estaba entregando hasta el día de lunes, comienzos de semana en Linares. El primero dice lo siguiente, Chile se divide en autonomías territoriales indígenas, comunes, comunes, regiones y provincias, en ellas los pueblos indígenas tienen gobiernos, leyes, jueces propios financiados por Chile. El país tendrá 11 naciones. Impresiones. Sí, eso está escrito con una cierta intencionalidad. El Estado sigue siendo uno solo, indivisible. Lo que hay, en general, se establece que nos vamos a estar divididos en regiones autónomas y comunes autónomas. Y después se habla de territorios indígenas que sabemos cuáles son, ancestrales, que ya funcionan desde siempre. Y ellos van a tener un sistema de justicia que tiene que ver con su propia forma de vida. ¿Por qué? Por ejemplo, hablemos del tema de propiedad. Para nosotros existe la propiedad privada bien definida y todos sabemos lo que es propiedad privada. Esto es mío, nadie puede entrar a mi casa. Pero los pueblos indígenas vienen en comunidad. Entonces, aparecen otro tipo de delitos distintos. El uso, porque es común, comunitario, ese uso ellos lo regulan de otra manera. Entonces, los conceptos de propiedad, el concepto de las relaciones personales son distintos. Entonces, la justicia, ese sistema de justicia orientado a su forma de vivir y de ser, tiene que ver con las cosas propias de ellos. Pero no tiene que ver con el resto de las leyes que van a ser siempre las mismas para todos los chilenos. Ahora bien, claro, yo creo que una de las principales dudas nebulosas que existen es sobre estos, finalmente, la justicia que van a tener los pueblos originarios. Pero, ¿qué pasa si una persona miembro de pueblos originarios comete un delito contra alguien que no es de pueblo originario? Finalmente, ¿quién se va a encargar hasta cierto punto de hacer justicia? No sé, en caso de un robo, en caso de algún homicidio. ¿Va a regir el tribunal de justicia que rige para todos o para el pueblo originario? No, ¿va a regir el que nos rige a todos? Eso es súper importante. Si hay un homicidio, una violación en que participa una persona que se dice perteneciente a un pueblo originario, a un pueblo indígena, va a ser juzgado por la ley chilena o la ley de todos y todas. Esa yo creo que es una de las grandes dudas que existen. Sí, eso. Solamente, como decía Fernando, cosas que son de su propia idiosincrasia y de la interna tiene que ver con lo que hablamos de pluralismo jurídico. Y lo otro, en ese cartel o panfleto se le olvida la siguiente parte, que habla de las entidades territoriales autónomas y territorios especiales, pero después dice preservando la unidad e integridad del Estado en el artículo 7. Entonces, claro, poner la primera parte nomás y lo que efectivamente asusta, es que eso nos molesta porque asusta a la ciudadanía, las personas se sienten muy, muy preocupadas por esto. Y ahí, por ejemplo, no miremos Latinoamérica porque parece que al chileno no le gusta mucho, pero miremos Estados Unidos, que tiene también el tema del pluralismo jurídico, que tiene justicia para los pueblos indígenas, y ellos cuando resuelven, por ejemplo, en temáticas como la que conversábamos, siempre prima el bien común del Estado completo, que es único e indivisible. Por lo tanto, siempre se va a preservar el bien común o el bien de las personas, de todos los habitantes, entendidos todos como iguales, antes que cualquier otro tema que sea propio del territorio del pueblo indígena. Entonces, eso igual es muy importante que la gente lo tenga presente y no se deje llevar por las mentiras. Tenemos otra más para revisar. Hay uno que está en la misma imagen que mostrábamos hace poco. Está para el lado de donde sale ahí el dibujo del adulto mayor. Los fondos de pensiones van a un fondo común, donde se repartirán porque ya no serán de su propiedad. Además, estos no serán heredables. No, eso también hay que ponerlo en el contexto. Lo que se quiere hacer es un sistema que ya no sea un sistema de ahorro privado, sino sea un sistema que nos dé seguridad social. Los actuales ahorros que tienen las personas en la FP están hechos en un sistema donde eso es privado y queda así. Eso no va a tener cambio. El Estado como va a participar y va a aportar más a través de las empresas que van a empezar a aportar más, eso ya entra a un fondo común. Lo que se va a adicionar justamente y principalmente para mejorar las pensiones de las personas que hoy están pensionadas y que reciben muy poco. Entonces, este fondo solidario es lo anexo, lo que se va a adicionar. El resto es de cada uno y ya sabrá cómo lo administra. Y con respecto a lo que... Heredable, lo mismo. Lo que nosotros hemos depositado en la FP es totalmente heredable de acuerdo a la normativa actual. Que dice que es heredable, que decía que son hijos menores de 25, creo. Porque está pensado en el caso de que un padre muera joven y hay niños todavía, es heredable. O sea, un hijo de 40 no no hereda. 18 años o 21 años, creo que es, si es que no estudia, y hasta 25 si es que estudia. Eso es lo que hay hoy. Eso se va a mantener. Lo que va a cambiar es lo que haga el Estado con esta ampliación de la seguridad social, ya no solamente al ahorro monetario, sino a un servicio integral. Y en el caso del cónyuge, por ejemplo, ¿se rige todavía esto de pensión de sobrevivencia? Sí, eso sí. Eso sigue tal cual la parte que nosotros tenemos en estos momentos. Lo que hay que es, más que nada, pensar en mejorar las pensiones. Sí, eso es. Sí, Matías. Mira, el 45 en el número 2 dice, la ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, dejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad. Y esto hay que leerlo en conjunto con el segundo, que es, todas las normativas vigentes siguen en vigor mientras no sean derogadas, modificadas o sustituidas. Lo que hace la Constitución es por primera vez hablar de seguridad social. La antigua Constitución no tenía nada respecto a eso. Entonces, esto es lo que hace, y además no nos metemos de manera profunda, dice que una ley va a establecer un sistema de seguridad público, pero en ningún caso dice que va a desaparecer lo que ya existe, eso va a seguir, pero dejen a las personas adoptar este nuevo sistema que se va a crear. ¿Va a ser optativo eso? ¿Va a ser optativo? O sea, las personas que quieran seguir en el actual modelo de AFP, ¿pueden continuar? Yo pienso que eso se va a definir más adelante, pero es lo lógico. También tenemos que pensar que las personas que vamos a elegir en el futuro, diputados, son personas lógicas y que van a buscar la mejor solución para todos. Vamos a otro punto. El ámbito de seguridad, policía. Muchos han criticado el tema de que no se haya contemplado el estado de emergencia, o calamidad pública. Pero, por ejemplo, dice, las policías van a perder fuerza en el accionar, dice, dejándolos sin competencias para mantener el orden público y solo con capacidad de actuar cuando hay un delito en curso, impidiendo la acción y la prevención. Eso es lo que dice la... Sí, también está... Yo le pongo una pequeña. Mira, aquí hay un tema que hay que analizarlo en profundidad y en un tiempo largo. En estos momentos sabemos que nuestras policías no han podido contener la delincuencia, ni el narcotráfico, ni nada. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo resolvemos eso? Lo que pasa es que nuestras policías son pensadas de manera militarizada, pensando en contener grandes disturbios, fuerzas especiales, pero esos no son los policías que descubren las redes de narcotráfico, que se usa inteligencia, se usa otro tipo de técnica. Entonces, lo que se quiere es profesionalizar las policías en la delincuencia, más que en tener policías militarizados que estén enfrentando otro tipo de problemas que no son policiales de investigación. Entonces, justamente el objetivo es eliminar la delincuencia que nos tiene a todos preocupados, pero tiene que ver con la incapacidad de la policía de poder contener ese tipo de delincuencia, que es una delincuencia que no está a la vista. Es una delincuencia muy bien organizada y para eso se requiere una policía orientada a eso. Ahora, Francisca, el tema de desmilitarizar carabineros, institución que, por cierto, está en un proceso de reforma ya con el actual general director de esta institución, ¿a qué se aboca finalmente la desmilitarización? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros repensamos las policías o los carabineros y la policía de investigaciones porque antes se entendían como situaciones de guerra y ahora lo que pensamos es que se van a abocar a la seguridad pública. Por lo tanto, lo militarizado o no, no tiene que ver si va a poder contener o no, sino que no se entendía bien cuál era la función que cumplían porque eran militarizados y teníamos a las Fuerzas Armadas que se encargaban de temas de guerra. Los carabineros no se encargaban de los temas de guerra, tienen que encargarse de la seguridad pública. Es por eso que hicimos esa transición y preferimos abocarnos, como decía Fernando, a la profesionalización de las policías porque la gente lo que más reclama no es si usa más o menos fuerza, sino es que no pueden contener, por ejemplo, una denuncia. Llamamos, no contesta nadie. Vamos allá, no nos reciben la denuncia porque se dice que no es un delito de repente y es un, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo sé que es una estafa, soy abogada, manejo el tipo penal, pero para no tener discusiones de repente uno se va y no hace la denuncia y dice, bueno, que quede lo que quede. Otra persona va a denunciar violencia intrafamiliar y no te reciben, te mandan de nuevo a la casa. O en fiscalía, cuando trabajé, los policías no hacían bien la diligencia investigativa y no llevabas a sacar dinero a declarar como testigo y ningún fiscal me puede decir que es mentira porque es así. Entonces, eso es lo que necesitamos, una profesionalización de las policías, abocarnos a eso, al tipo penal, a la criminalización, a entender la idea de la criminalización. Y la otra pregunta que te hiciste respecto a los estados de excepción, yo recibí muchos expertos que nos decían que en realidad los estados de excepción aquí en Chile eran manejados, eran un instrumento político de los gobiernos de turno. Por lo tanto, si queríamos hacerlo de buena manera, recibimos muchos expertos y aquí aparece que están los estados de excepción, están en la constitución, lo podemos revisar, está por ejemplo el estado de catástrofe, el estado de asamblea, y el estado de excepción en el 300, por ejemplo, es un estado de excepción. En algunos casos nomás se van a poder suspender o limitar el ejercicio de los derechos y las garantías que la constitución asegura a todas las personas. Pero nosotros necesitamos que esto sea revisado. Cuando fue el terremoto, yo me acuerdo que estuvimos mucho tiempo en estado de excepción y en un momento ya no se entendía, pero la idea en Santiago insistía en que teníamos que seguir en estado de excepción y nosotros ya nos estaba generando un perjuicio acá en nuestro territorio. Y por otro lado, el 304 dice, la ley regulará los estados de excepción, su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera a adoptar bajo ellos en todo lo no regulado por esta constitución. Por lo tanto, tenemos estado de excepción, solo que se lo deja a la ley que lo regule. Y tenemos estados de catástrofe y estados de asamblea que también vienen a cumplir lo mismo en casos excepcionales, donde tenemos que restringir o de derecho coartar ciertos derechos y libertades que tienen las personas. El estado de emergencia era el que yo me refería. Sí, el estado de emergencia. Sí, es el que se ha dicho mucho que tiene una ocupación más política que efectivamente cumpla la función que se está tratando de lograr porque no se entiende. Por ejemplo, la Araucanía no ha funcionado en todo este tiempo. Seguimos con el conflicto. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es esta Cámara de las Regiones que viene hasta cierto punto a suplir al Senado. Institución que también cuando se votó esta normativa puso el grito en el cielo por los sectores quizás más arraigados o más conservadores, el término del Senado. ¿Cuáles van a ser las facultades de esta Cámara de las Regiones? Bueno, la Cámara de las Regiones... A ver, primero, lo que se quiso hacer es darle algún poder a la región como región. No a las personas, por así decirlo, sino a la región y de que la representación no sea por personas. Entonces, independientemente de la cantidad de personas que vivan en una región, la región tiene una representación equivalente, todas las regiones en esta Cámara. Eso es lo primero. Y todas las atribuciones que va a tener en la Cámara de las Regiones se refiere a aquellas leyes que tengan que ver con las regiones. Las cosas que son nacionales las va a ver la Cámara de Diputados y Diputadas. Y hay una relación entre ellas, hay varias áreas donde tienen que operar las dos. Y en ese sentido están vinculadas. O sea, no es que funcionen completamente separadas. Pero la Cámara de las Regiones está pensada para este regionalismo autónomo que tendría que venir de ahora en adelante si es que se aprueba la Constitución. Bueno, el tema también va a ser la paridad. Algo que se consagra, de hecho, paridad en lo que son instituciones o empresas que sean estatales, en sus directorios y también dentro del Congreso. Además, con lo que es representatividad de los pueblos originarios que también va a ser muy similar a lo que fue el proceso de la Convención. ¿Cómo se avanza también en esa materia, Francisca? Sí, mira, Matías, solo decirte que respecto a la Cámara de las Regiones hay algo muy novedoso que es que se va a exigir a los postulantes al menos cuatro años de residencia. ¿En la región? En la región. Entonces, es algo. El turismo electoral se ha dado mucho. La gente de verdad se enoja mucho con el tema no, me mandan alguien de Santiago, no nos representa. Y tienen cuatro años. Y si la gente quiere saber cuáles son las materias que va a ver la Cámara de las Regiones, lo puede encontrar en el 268 que habla de las leyes de acuerdo regional. Para que ahí vea cuáles son las... Por ejemplo, el presupuesto. Ahora en la región vamos a tener que decir algo respecto al presupuesto. Independiente que los congresistas saben, ¿verdad? lo del presupuesto, pero nosotros lo que nos afecta directamente. Y respecto a la paridad, fue una lucha. Y ha sido una lucha. Y la gente de repente dice, pero nosotros ya tenemos igualdad. Y eso no es real. En situaciones políticas o en cargos políticos es bien difícil ingresar como mujer a los espacios. De repente muy capacitada, pero no se da el espacio y el machismo se sigue replicando en diferentes espacios como fue también la convención. De repente uno hablaba y necesitabas que un hombre reafirmara lo que te estabas diciendo para que eso fuera una realidad. Entonces esto es una especie de corrección mientras nosotros ya no acostumbramos a las mujeres en diferentes espacios de representación. Entonces es un mecanismo de corrección. Luego no va a ser necesario porque ya se va a construir una realidad. Esperemos si es que se aprueba. Pero ahora, hoy es un mecanismo de corrección para que las mujeres podamos integrar los diferentes espacios y yo creo que fue muy bueno que las mujeres lo integráramos. Peleábamos menos entre nosotras y teníamos muchas más ganas de que todo se construyera de mejor manera. Fernando, ¿algo que agregar? Bueno, yo realmente estoy muy agradecido de la paridad que hubo en la convención porque hay temas que a nosotros los hombres si bien le podemos dar alguna importancia pero como que no los consideramos por ejemplo el tema de los cuidados. Usted entró por paridad de hecho yo entré por paridad claro pero fui el que tuvo más votos de todos los hombres y las cuatro las cuatro primeras mayorías fueron cuatro mujeres ¿ya? Y el quinto fui yo el primer hombre en cantidad de votos y claro si hubiera sido la normativa anterior han sido cuatro mujeres las que hubieran estado en el... Representar el distrito 18 Exactamente y yo creo que fue muy importante para ver por ejemplo el mismo tema de la paridad para que quede estudiarlo de manera por así decirlo definitiva el tema ecológico debemos reconocer que los hombres que estaban en ecología somos minorías ¿ya? Conversábamos el otro día en nuestro equipo que del grupo del grupo de ecología éramos la mayor parte eran mujeres ahí Fran también estaba en ese grupo de ecoconstituyentes donde las mujeres pusieron gran parte de una... yo diría es una visión integradora son mucho más integradores que nosotros los hombres somos más competitivos más luchadores en cambio ellas integran más y la naturaleza es integradora todo está articulado todo está conectado entonces yo creo que yo fui muy partidario de lo paritario y creo que la convención ganó mucho y prácticamente esta visión nueva que tiene es debido a la mujer que estuvo ahí que fue el 50% en las mujeres acá por ejemplo si tú ves juntas de vecinos presidenta de la junta de vecinos mujer presidenta de curso cuando van a los colegios por los niños mujer ¿quién va a hacer los trámites para sacar la casa propia? la mujer y el hombre va a estar yo siempre lo he visto como que la señora con las carpetitas y el caballero atrás nomás diciendo que sí firmando porque todavía tienen que firmar en sociedad con los hombres pero eso es una realidad que estamos llevando a la nueva constitución no es ajeno si la gente piensa que como que estamos haciendo una innovación es construir realidad ya en un texto pero eso siempre ha pasado acá por lo menos acá en territorio del Maule Sur las mujeres siempre hemos sido más más choras ahora lo último mucho se ha escuchado en el último tiempo la propuesta no me representa claro son 388 artículos puede que lo que le pueda gustar a Fernando no le pueda gustar a Francisca o acá al resto de invitados que tenemos personas que nos acompañan son 15 millones de personas cerca el padrón que va a poder sufragar el 4 de septiembre cuál es el llamado que le hacen porque claro es perfectible ya lo han dicho lo dijo la expresidenta de la convención en el segundo periodo María Elisa Quintero está todo sujeto a lo que es reforma de hecho la actual se le han hecho más de 60 reformas a lo largo de la historia el llamado finalmente que se hace a la comunidad en este caso a quienes van a votar el 4 de septiembre bueno retirar un poquito lo que dije al comienzo que lo que está en juego aquí más que una norma acá una norma allá que se puede mejorar todo es perfectible es la visión de sociedad que tienen las dos constitucionales esta es una visión que está pensada en un estado subsidiario y esta es una visión que está pensada en una sociedad de derechos esta es extractivista esta es ecológica la que estamos proponiendo esta otra es centralista esta otra es regionalista eso es lo más importante qué tipo de sociedad quiero vivir después lo que se pueda arreglar se arregla si es que no funciona bien o se complementa o se profundiza pero no se puede a priori y ahí soy un poco crítico del mundo político que la quiere cambiar antes de empezar a utilizar y pensemos que ahí hubo 154 personas durante un año y la quieren cambiar unos pocos porque no le gusta que el presidente tenga menos atribuciones al otro no le gusta que los carabineros no tengan el concepto de militarización al otro no le gusta la cámara de las regiones entonces no, veamos cómo funciona y después de un tiempo hagamos las transformaciones con deliberación y con la unión de la gente eso es la democracia que las cosas fluyan desde abajo hacia arriba y no imponiéndolas desde arriba como ha sido siempre el Chile gracias si miren yo creo que esto es fundamental está la guía práctica donde pueden ver las normas más resumidas pero también está la nueva constitución que la pueden conseguir igual nosotros vamos a tratar de entregar algunas para que la gente se informe y lo importante es que las personas entendamos que lo privado va a seguir funcionando y si usted puede optar a lo privado no va a haber ningún problema en que usted lo siga haciendo tanto en educación en salud claro en salud pero vea en cómo lo afecta usted en su vida usted se ocupa lo público lo público se ve fortalecido ahora ya no le pasamos la plata a los privados para que ejecuten lo público porque en esa pasada es donde se generaba la mayor corrupción en los colegios en la salud por lo tanto ahora directamente a lo público con grandes normas en materia de proveedad y transparencia incluso en carabineros también pusimos normas de proveedad y transparencia para que no vuelva a pasar el ta 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 gay porque no se puede decir el nombre completo pero eso la gente vea y cómo lo afecta usted en su día a día esto es mejor tiene muchos derechos cómo no va a encontrar un derecho que le parezca y que lo beneficie de repente escuchaba personas me dicen se van a acabar la ISAPRE y yo le pregunto primero no se van a acabar pero usted tiene ISAPRE no esto se entiende las personas que no pueden que lo hagan y eso es lo que tiene la nueva constitución y por eso es la casa de todos y todas aunque ellos digan que no lo es francés carabuna fernando salinas ex convencionales por el distrito 18 muchas gracias por haber conversado acá en más positivo que esté muy bien gracias a ti matía y te dejamos tu ejemplero de la nueva constitución muchas gracias gracias matía por la posibilidad de informar a ustedes en sus casas son las 12 del día deberíamos estar terminando pero vamos a ir a pausa tenemos más invitados en esta mañana extensa de más positivo y ya volvemos